Gracias compañero, don Nelson Ávila me acompaña. ¿Cuál es la percepción que tienen también los dirigentes del Partido de Libertad y Refundación sobre este nuevo convenio de la Maxi-Fed, que podría llamarse así, fortalecimiento del Estado de Derecho? ¿Es más de lo mismo? ¿Será debilitada? ¿Qué piensan, don Nelson? El Estado en Honduras no existe, porque está controlado por una sola persona y el Estado moderno se caracteriza por tener tres poderes iguales, independientes y complementarios. No existe. En consecuencia, lo que ha ocurrido, veamos las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en donde decía que ya está la institución en Honduras para hacer justicia por sí misma. La posición del Congreso Nacional de la República en donde dijo no a la Maxi. El fiscal en un silencio extraño. Y el Ejecutivo negociando ¿para qué? Para darle mucho más funciones, pero para desviarse de lo esencial. Y si le van a dar la penitenciaría, etc., etc., para la reformulación, etc., etc., bueno, se está desviando de lo fundamental, que es la lucha contra la corrupción, la impunidad, la inmunidad. De forma tal que nosotros estamos observando que si bien es cierto que la Maxi nació con dientes, no con colmillos, porque nosotros queríamos una comisión internacional autónoma que no dependiese de otras instituciones, ahora más bien le van a quitar los dientes. Y eso lo vamos a ver exactamente como aquellos congresistas que votaron en contra de la Maxi ahora van a votar a favor. ¿Por qué? No hay casualidad posible. Se están autoblindando, lamentablemente. Es decir, ¿vendrá una Maxi a la medida de lo que quieren los políticos corruptos? Estamos completamente de acuerdo. A la medida de lo que quieren los políticos corruptos, que son infinidad, de los políticos que quieren que esta sociedad funcione sobre la base de la impunidad, de la inmunidad, pero sobre todo, ojo, ojo, lamentablemente, destruyendo el Estado moderno. Y sí tenemos que reconstruir este Estado para que funcione exactamente, en un primer momento, siempre con apoyo de una comisión internacional, como ocurrió en Guatemala, o fortaleciendo más bien, como debe ser, a la Maxi y después reconstruir y tener nuestro propio Estado de Derecho. Finalizo muy brevemente. ¿Entonces qué va a ocurrir con la UFESIC, con la Unidad Fiscal? Simplemente serán instrumentos de lo mismo. No se olvide que ya modificaron también lo que es la necesidad de una auditoría preventiva por parte, perdón, una auditoría, ya sea preventiva o posterior, expost, del Tribunal Superior de Cuentas, como precondición para que pueda actuar la UFESIC. Eso es simple y sencillamente atrasar todo este proceso. En consecuencia, todos los ciudadanos honestos tenemos que luchar exactamente por restaurar el Estado de Derecho. Don Nelson Ávila, también dirigente del Partido Libertad y Refundación, esta mañana con nosotros. Consideraciones al respecto del tema de la Maxi. Compañeros con ustedes.